Un sismo fue sentido la noche de este lunes en buena parte de la región sur de nuestro país. Se trató de un movimiento a las 7.48 de la noche del 8 de octubre de 2018 y tuvo una magnitud de 4.9 grados, con una profundidad de 5 kilómetros. La localización de este movimiento fue 45 kilómetros al sur de Dominical en el Cantón de Osa. Las intensidades fue sentido en la zona sur del país, en el Pacífico Central y también en la parte central de Costa Rica. El origen, según detalles de la Red Sismológica Nacional, fue por subducción de la placa del coco en procesos superficiales. Este sismo se une a otros sentidos, en especial durante el mes de septiembre, en la zona de Golfito, también aquí en la parte sur de nuestro país. No hubo reportes de daños ni personas afectadas por este movimiento telúrico.